Vamos, va, va, 70, cima, derecha, fondo, sobre, izquierda, fondo, sobre, derecha, 3 Para, izquierda, 4, sobre, derecha, 3 más 80, freno, izquierda, 2 más, cerrada Sobre, derecha, 4, se abre Sobre, izquierda, 3 más, sobre, derecha, 3 Sobre, izquierda, 4, cerrada, en, izquierda, 3 más, larga Sobre, derecha, 3, mantener Sobre, izquierda, 3, cerrada Para, derecha, 2 Para, derecha, 2 más, corta, se abre Para, izquierda, 2 más Para, derecha, 3, mantener Sobre, izquierda, 2, larga 30, cima, sobre, derecha, 3 más, cerrada Muy larga Sobre, derecha, 2 más Para, derecha, fondo, cuidado, cerrada, fuerte, en, derecha, 2 menos 30, cima, izquierda, 3 más, encima, derecha, 4, sobre, bache, en, izquierda, 5, freno Sobre, derecha, 4, sobre, izquierda, 5 Para, peligro, cruce, giro de izquierda Para, izquierda, 3 más, larga, se abre 50, derecha, 3, se abre Sobre, izquierda, 3, en, derecha, 5 Sobre, cima, derecha, 3 más, larga, por agua Para, cima, en, derecha, 5 En, cima, izquierda, 5 Sobre, derecha, 3, sobre, izquierda, 5, corta En, derecha, fondo En, derecha, fondo En, izquierda, fondo Sobre, peligro, derecha, 3, cerrada 30, peligro, freno fuerte Izquierda, 2 más, corta En, derecha, fondo Sobre, izquierda, 3, se abre Sobre, derecha, 4 Sobre, izquierda, 3, se abre Sobre, derecha, 3, cerrada Cruce, giro de derecha 30, derecha, 4 Sobre, salto En, salto Sobre, derecha, fondo Para, cima Sobre, salto Derecha, 4, en, izquierda, 4, menos Se abre Para, izquierda, fondo Sobre, derecha, 4 Sobre, izquierda, 3, menos En, izquierda, 3 Para, cima Derecha, 4 En, izquierda, 2, más Para, derecha, 4 Cerrada Sobre, izquierda, 4 Larga, a través de la puerta Cerrada Para, cuidado Izquierda, 2, más Corta Para, peligro Derecha, 4 Corta, cruce Giro de derecha Sobre, derecha, fondo En, izquierda, 3 Cerrada, fuerte Sobre, derecha, 2 60, bache Derecha, 3 Corta En, izquierda, 2 En, derecha, 3 Sobre, derecha, 3 Más En, izquierda, 3 Sobre, derecha, 2 Se abre Sobre, cima Izquierda, 3 En, derecha, 2 Sobre, derecha, fondo Sobre, izquierda, 3 Mi, meta Segunda Este Este Is 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 Visual